La defensa antiaérea de un país constituye una prioridad para cualquier ejército. Por ello, el Regimiento de Artillería Antiaérea, número 74, realizó el pasado octubre un ejercicio de adiestramiento consistente en el disparo de dos misiles Patriot y cinco misiles Hawk. Nos encontramos actualmente en el campo nacional de tiro de Mena o del Loro, donde la novena batería de misiles antimisil Patriot acaba de tomar parte en un ejercicio de tiro con fuego real. Se desplegaron tres baterías, la segunda y la cuarta del sistema Hawk y la novena del Patriot. El objetivo del tiro era certificar la capacidad antimisil del ejército de tierra y completar la preparación de las tripulaciones de los sistemas Hawk y Patriot, así como comprobar la fiabilidad de la munición, evaluar el grado de adiestramiento de las unidades y la operatividad del material.